Este es tu canal Superplan Rico Este es tu canal Superplan No corazón, no mi amor, no te alejes de mi Te lo pedí hasta hoy, pero ya no lo haré, pero ya no lo haré No corazón, no mi amor, no te alejes de mi Te lo pedí hasta hoy, pero ya no lo haré, pero ya no lo haré Si quieres alejarte, puedes seguir en tu camino No quiero retenerte, diga perdite el calor, cuando ya no estés, buscaré otro amor Tente triste silencio, no me dejes no, no me dejes no Que bonita primicia, con la voz fresca, con la voz elegante de perros y machetas Este es tu canal Superplan No corazón, no mi amor, no te alejes de mi Te lo pedí hasta hoy, pero ya no lo haré, pero ya no lo haré No corazón, no mi amor, no te alejes de mi Te lo pedí hasta hoy, pero ya no lo haré, pero ya no lo haré Si quieres alejarte, puedes seguir en tu camino No quiero retenerte, diga perdite el calor, cuando ya no estés, buscaré otro amor Tente triste silencio, no me dejes no, no me dejes no Buenas, Andrés Duñez Osito Para la familia Pacheco, Mauricio Buenas, Yata Irma Pacheco, Irma Pacheco Proyecto de mi señores, con cariño y amor No corazón, no mi amor, no te alejes de mi Te lo pedí hasta hoy, pero ya no lo haré, pero ya no lo haré No corazón, no mi amor, no te alejes de mi Te lo pedí hasta hoy, pero ya no lo haré, pero ya no lo haré Quieres alejarte, puedes seguir en tu camino No quiero retenerte, diga perdite el calor, cuando ya no estés, buscaré otro amor Tente triste silencio, no me dejes no, no me dejes no Con su cariño Para el maestro Buenas noches maestros, 10 de casas Y aparte de discutir Un saludo para ti, saludos, discutir Esto va para ti, Cholita, 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 Cholita Respetando Solo por tu amor, yo me moriré Porque bien lo sabes, Cholita, ya cuando te quiero Solo por ti, mi padre, por seguir este amor que me has activado por tu querer Porque bien lo sabes, Cholita, ya cuando te quiero Ni llevarte justo a mi lado Para ti, para ti vivir Justo los dos, en una casita de tu ánimo, Cholita Y un saludo para el ingeniero René Para el doctor Pedro Díaz Buenas noches Para Chavis de Concepción Los amigos de Concepción Un saludo a todos ellos en esta noche también Arriba seguimos con la música tropical, pero buena Uniendo pueblos, uniendo fronteras De todo corazón Alejandro Pacheco Ali Merci Pacheco Juntos son Proyecto Ali Concepción Ay, 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 ay Cositas buenas, cositas malas Me han pasado en esta vida Para la familia de hoy, Mauricio Ahí está, Luz Buenas, Messi Cositas buenas, cositas malas Me han pasado en esta vida Me han engañado, me han traicionado Eso es lo malo que me ha pasado Cositas buenas, cositas malas Me han pasado en esta vida Me han querido, me han amado Eso es lo bueno que me ha pasado Eso es lo bueno que me ha pasado Estamos aquí en el Superclass Alegría Qué lindo, qué bonito Cositas buenas, cositas malas Canciones de todos los tiempos Con el Proyecto Ali Proyecto, Proyecto Ali En tu corazón En el corazón de toda la gran Lima Arriba, nuestra música tropical Siempre y para siempre Proyecto Ali